ok, vamos a hacer esto excelente ok, ya gracias Youtube, gracias, estamos totalmente en vivo en directo y a todo color para toda la banda que quiera escuchar sepan que son las 10 de la mañana con 3 minutos es tiempo del centro así que bueno, pues ya se pueden imaginar que existe una pequeña diferencia de horario con el resto de los países hermanos de la América Latina a veces de 1, de 2, de 3 horas y por supuesto, diferencia de 7 horas con el viejo continente nos dice YalexFF, amigazo bien, saludos para YalexFF y antes de comenzar con el confesionario porque obviamente va a estar intenso va a estar cabrón pero quiero mencionar algo y que bueno que YalexFF está aquí en the house quiero comentar a Yalex que aquí es muy importante que por los tiempos y en la manera en la que se avecinan que pues exista una unión de editores porque pues va a hacer falta editar el juego y tenerlo muy bien tuneado hace falta buscar la unión entre personas, digamos, clave ya saben, para licenciar equipos para, bueno, para editar equipos para editar ligas así que bueno, pues a mí me gusta mucho el trabajo de YalexFF y por esa razón es que pues por la vía privada en días previos lo he contactado porque es muy importante pues ya poner los primeros ladrillos para eso y este buscar la organización de la gente para todo lo que se avecina así que bueno, pues YalexFF pues va a ser una pieza fundamental para que para que esto se pueda hacer o sea, algunos creemos en el sueño de Bolívar y que bueno, se puede hacer por lo menos por la vía de Pro Evolution Soccer solamente hace falta tener este unidas a las personas clave y bueno, pues como estoy mencionando YalexFF es una pieza muy importante para esto así como existen otros amigos que también son fundamentales y que espero que los podamos reunir acá para para hacer un programa así que bueno, pues estén atentos editores, compas ya saben si están interesados en hacer lo posible es algo que les va a ahorrar tiempos de edición es algo que también este pues va a ayudar a que existan parámetros más este pues yo diría más uniformes cuando se trata de editar jugadores en cuanto a los stats y demás es importante ya que pues que que se empiece a juntar la gente que se empiece a organizar porque vienen tiempos sensacionales para la edición pero eso también implica muchísimo trabajo y justamente lo que queremos es que también los editores tengan su vida propia que se la merecen y sobre todo que que haya que haya unidad eso es algo bastante importante es algo que aquí en latinoamérica nos ha fallado nos ha fallado la unidad por esas razones que a las comunidades europeas a unas cuantas comunidades europeas se les da la preferencia del mundo no acá debemos demostrar que habemos personas que queremos trabajar en función del juego que queremos lo mejor y que buscamos que las cosas salgan bien así que bueno estén atentos estén pendientes acá hay otra persona que también puede trabajar excelente en esto es Pencho Galleta así que bueno ya Alex FF Pencho Galleta pues váyanse preparando porque es inminente que en determinado momento ustedes van a hacer un programa porque ya no es tanto una entrevista no es tanto este un 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 choteo no no es tampoco este echarnos bromas entre todos sino que se trata ya como de hacer una especie de pacto de establecer bien las cosas para el futuro va a ser muy importante y bueno yo sé que con personas como ustedes se puede hacer muy bien y sobre todo todos los amigos que quieran formar parte de esto bueno este fue mi primer comercial del día por supuesto nos dice Alex que bonito un sábado en la mañana escuchar Pez No Duerme y Alex FF y así tendrá que ser porque ya los programas en la noche son imposibles son imposibles y justamente de ahí deriva la razón de hacer este programa había dicho que no lo iba a hacer que no iba a ser grabación hoy sábado pero no sepan si va a haber y prueba de eso está aquí en este programa bien aquí nos comenta Jonathan Morán que pasó es el gran hermano niño si Jonathan Morán es una cosa similar pero sepan que como vale verga la vida y como ya lo mencioné sepan voy a responder absolutamente cualquier chingadera que se me pregunte y voy a confesar todo lo que se pueda así que pues ya saben yo creo que si si querían la oportunidad para pues para hacerme sufrir para humillarme y todo pues aquí está bien Pencho ya llegó y bueno también dice Pencho yo atento a lo que necesite si es por mejorar el juego se siente bien bonito regresar a hacer kids ahí está o sea Pencho Galleta y Alex FF editores que que tienen este tienen prestigio internacional también debemos debemos reconocerlo y es algo que nos llena de orgullo porque son personas que han que han pasado por este programa que han sido invitados que son parte del staff de aquí de Pez No Duerme y que bueno pues siempre que se les requiere ahí están presentes y bueno pues con personas así se pueden hacer maravillas y como digo hay muchos amigos que también han estado en el programa hay otros amigos que también trabajan excelente y bueno pues lo único que hace falta es decir por favor brother si les interesa hacer esto intégrense es lo que puedo mencionar bien comenta Pencho que se siente bien bonito regresar a hacer kids claro que si Pencho Galleta y te felicitamos y que bueno porque pues es es una de tus vocaciones en la vida y que bueno que lo sigas haciendo con la misma pasión y el mismo cariño de siempre bien ahora si voy a empezar con primera confesión y es una bastante lógica el programa de ayer fue una basura tuvo detalles buenos tuvo muy buenas puntadas tuvo un buen rating de audiencia a pesar de la hora a pesar de no haberlo anunciado ni nada pero también hubo cosas que sinceramente al estar escuchando al reescuchar el programa estuvieron fatales y hay detalles que no se pueden repetir y que no se deberían repetir jamás y bueno pues voy a tomarme un respiro porque es lo justo antes de de describir lo que pasó en primer lugar la conexión iba pésima el programa se lagueó demasiado se cortó demasiado de repente había palabras que no sonaban y entonces pues se armaba un rompecabezas medio raro quedaron por ahí algunas frases que se escuchaban como como algo que en realidad no dije o sea a veces se ensamblaban palabras e ideas que realmente no son cosas que yo opino y que se amoldaron hasta de manera peligrosa después llegó ese pues ese encontronazo el que ocurrió entre Mike la raza celeste y lo que ocurrió con Judith la maléfica la mansilla quiero decir que en primer lugar yo sé que a veces uno hace o sea y cuando digo uno me refiero a mí que a veces yo he hecho bastantes jodas con la gente acá en el chat sepan que yo siempre intento hacerlo sin violar o sin pasarme la línea del respeto eso sí es muy importante o sea no decir algo que haga sentir ofendida a la gente no decir algo que sí pueda llegar a herir las susceptibilidades de las personas porque sabemos que todos tienen temperamentos diferentes que todos tienen formas diferentes de ser y que yo también tengo maneras diferentes de llevarme con cada uno de ellos y es verdad que sí soy bastante jodón yo creo que si nos ponemos en contexto y si nos comparamos con demás comunicadores o con demás personas que hacen contenidos acá de Pro Evolution Soccer pero a pesar como les digo de ser así de jodón tengo también yo ciertos parámetros y tengo yo también ciertos lineamientos ahí como digo hay fronteras por las cuales yo pues nunca nunca quiero excederme y pues nunca intento realmente pasarme de esa raya entonces bueno ocurrió algo Judit expresó algo diciendo de que bueno de que esto era como el club de los machos que mejor se iba y bueno pues uno no sabe o sea como ven una persona escribe algo y nosotros no podemos saber en qué contexto lo dice lo puede decir jugando o lo puede decir quejándose o algo y bueno a partir de eso pues llegó pues una una discordia una disputa ahí con Mike la raza celeste en su momento yo la verdad andaba en la pendeja ayer por otra situación que no tiene ni que ver ni con YouTube ni con el juego ni nada de eso o sea había un detalle que a mí me tenía mal y que admito que sí me tiene me tiene con escozor la verdad pero bueno independientemente de eso me quedé me quedé por ahí no leí todos los comentarios del chat no di seguimiento al rollo que tenían ellos y no me percaté de que si se trata de una situación en la cual es bueno poner focos amarillos y justamente no me parece no me parece adecuado que haya pleitos acá como digo siento que no llegó al extremo del pleito pero sí hubo detalles que no no me agradaron porque a fin de cuentas puede caerte bien o mal una persona pero yo a la peña del canal pues siempre les recomiendo ser sociables saludar a la gente ser buena onda y otra cosa respetar a las mujeres eso sí es importantísimo respetar a las mujeres antes de desglosar esta idea vamos a leer los demás comentarios Pencho dice que él atento a lo que se necesite si es por mejorar el juego por cierto saludos para Jonathan Morán para Alex y para Pencho que son de los valientes que están comentando por acá y bueno dice Pencho no estuve ayer no supe qué onda solo vi tu twister no pues mi twister es bien bonito tiene tiene círculos rojos amarillos verdes y azules dice Alex que no supo de los encontronazos digo en realidad no y a mí no me gustaría magnificar algo que solamente fue un intercambio de comentarios que uno no sabe en qué tesitura pues vienen pero posteriormente llegó Darkron este llegó evidentemente molesto y preguntando por Mike yo sinceramente en su momento no me di de qué chingao se trataba o no no comprendí de qué carajo era pero bueno lo cierto es que pues a Darkron en concreto pues si le molesto obviamente la manera en la que Mike este pues le escribió a Judit acá dentro del chat no y pues solamente puedo decir que yo la verdad desconozco la forma en la cual se lleven entre algunos de ustedes salvo que yo he visto que ellos a veces comparten espacio dentro de los mismos directos y yo podría llegar a pensar que ellos se llevan de esa manera pero bueno al ver la molestia y después hubo un comentario que pues ni siquiera yo en su momento entendí como yo digo estaba en la pendeja ayer y pues quizás lo esté toda la vida pero hay niveles lo de ayer si fue un nivel casi Dios en cuanto a la pendejez y este la verdad que no llegué a comprender lo que estaba escribiendo y lo que estaba pidiendo Darkron en su momento reescuchando el programa si me di cuenta que el problema pues fue justamente los comentarios de Mike hacia Judit yo espero que sea algo que no se vuelva a repetir y quiero expresarlo y lo voy a decir hasta el cansancio lo que menos necesitamos son hombres que sean agresivos con las mujeres sin importar la situación como tampoco vamos a propiciar que exista el bullying este en plan agresivo en plan mala leche hacia una persona aquí dentro del chat sin importar el género sin importar la edad como también yo siempre lo voy a expresar siempre que veo en redes sociales como esta como cualquier otra ponganle Facebook Instagram Twitter hasta el mismo Snapchat a pesar de su privacidad a mí bueno no tengo Snapchat ni bueno yo no tengo muchas de esas redes sociales pero al menos estoy acá en YouTube y siempre hay manera de ver lo que escriben en otras porque a veces comparten capturas pero yo cuando veo que hay tipos que se expresan hacia una mujer como galanes de balneario a mí me dan ganas de vomitar porque en primer lugar ninguna mujer en el mundo está pidiendo o suplicando porque llega algún asco de sujeto y que le esté echando este piropitos vulgares o que la quiera este por ahí como intentar seducir o algo así a mí me parece demasiado corriente y que habla pues de la bajeza y de la poca o de la poquísima categoría que pueden tener algunas personas evidentemente no es el espíritu que yo quiero fomentar en este canal no es el espíritu de pez no duerme tampoco forma parte de mi forma de ser sepan que yo si estoy consciente de que hay mujeres importantes y especiales en mi vida y que yo cuando veo que hay sujetos que se expresan hacia alguna mujer de cierta manera siempre pienso que se lo pueden estar diciendo a mi madre a mi hermana a mi sobrina lo que sea entonces por eso vamos a estar tranquis o sea acuérdate que a esa mujer a la cual tú puedes estar jodiendo puedes estar agrediendo porque sepan que también los comentarios ligones si son una agresión son una manera de agresión aunque muchos no lo quieran aceptar pero si es una manera de agresión porque la mujer no lo pidió y porque estás también vulnerando pues digamos que su su campo no de pues ahora sí de protección de seguridad su aura no le estás le estás también transgrediendo de cierta forma sin que lo haya pedido no por tanto como digo hay actitudes que espero que jamás se vuelvan a repetir este por acá y no pasa nada al final yo solamente quiero decir que no se trata de algo en contra o a favor de los personajes citados simplemente quiero decir que espero que no vuelvan a existir situaciones así y espero que también la gente reconozca el error yo estoy reconociendo mis errores estoy reconociendo mis faltas por acá nada me quita el aceptarlo porque eso es lo que construye también a los buenos seres humanos pero pues en el otro caso si quiero mencionar algo no es saludable que tanto que haya personas que sean muy ofendidas o muy este muy vulneradas ante todo lo que se diga o haga acá yo creo que en este caso si alguien se llega a sentir este se llega a sentir mal con los contenidos o lo que se habla o lo que se hace por acá siempre es bueno dar la vuelta hay otros canales hay canales mejores hay otras alternativas que ofrecen exactamente lo mismo que este canal hay montones de programas como Pez No Duerme así que bueno pueden refugiarse en ellos de mi parte pues siempre una disculpa y sepan que nunca se hace esto de manera personal ok y con respecto como digo a aquellas personas espero que jamás vuelvan a discutir y que también quiero decir no me vuelvan a bañar con dislikes como ocurrió ayer porque pues también no es este no es mi culpa brother si no me voy a poner a chillar porque me me zampen este carretadas de dislikes no pasa nada créanme no pasa nada de hecho este no se pueden ver las las valoraciones ni las puntuaciones por acá no pero si es un si es un síntoma si es una señal de que hay personas de que pueden llegar a ser rencorosas de que de que si existe el hating de que si existe la mala leche y solamente puedo decir que esto solamente es un entretenimiento no nos queremos meter con la vida personal de los demás y eso es no con eso creo que yo espero haber ya cerrado con lo que respecta a lo de anoche no y si me lamento y me disculpo con todos por haber ofrecido un espectáculo tan malo con la geosa cada rato con los comentarios cortados con el chat que no va a la par con lo que está ocurriendo por acá lo lamento muchísimo chavos por eso tuve que tuve que borrarlo si hice un respaldo así que bueno pues si acaso si en algún momento yo tengo chance pues voy a pues voy a poner los highlights no voy a voy a editar incluir los highlights en algún video si es que el tiempo me da y bueno vamos a vamos a leer los comentarios nuevos porque si hay bastantes Luis Choca está en the house dice niño y Jonathan Morán dice por eso hay que poner al final un jajajaja para saber si es en joda o en serio Jonathan Morán en eso tienes toda toda la razón la gente que sabe escribe dos puntos uve en este tipo de casos dice Pencho calmantes montes con las ladies si totalmente de acuerdo y bueno también aplica con todos pero si este lo que me gusta que las personas que estamos presentes acá yo siempre les he visto una actitud correcta y adecuada con respecto a las mujeres como digo es más agradable el mundo con las mujeres es más agradable youtube cuando hay mujeres presentes y por eso mismo debemos valorarlas no o sea no por el hecho de que llegue alguna pues este tenemos que estar ahí pues acosando de alguna manera no esa no no es la forma no es la forma también buscan entretenimiento al igual que cualquiera de nosotros y pues sepan que si hay gente que anda buscando este ligue pareja o lo que sea pues yo creo que existen plataformas mejores que esta para para que en dado caso y de tener esas intenciones se busque ok comenta Rolo no se que paso pero todos los canales pasan por esto es mejor tener tranquilidad y dejar que pase la situación pues si Rolo si bueno acá lo que paso pues simplemente fue fue un altercado pero si llego a haber terceros molestos y sinceramente al reescuchar el programa me di cuenta del por qué nos dice Luis Choca seriedad no pensé que de eso trataba el directo si Luis Choca así es la vida dice pues no duermes único papu no Luis Choca ya no se han dicho que somos copia de la copia lo dice Jonathan Morán Rolo compas saludos dice Luis Choca ayer hubieron dislikes en serio si de hecho este el 20% de el 20% de de los ahora si que de los votos o de las opiniones fueron negativas si no dije nada malo pero ya saben cómo es esto dice Luis Choca una mala noche la tiene cualquiera tranquilo niño Luis Choca tú empezaste por desearme la mala noche tú empezaste saludos también para maestros latar en un momento leemos tus comentarios hermano lo dice Alex FF el respeto es una de las cosas más importantes del ser humano no hay que olvidarlo efectivamente Alex efectivamente Jeff nos dice Jonathan Morán pero los que apreciamos el programa y tu esfuerzo no le vamos a poner dislike porque falle la conexión me imagino si Jonathan Morán lamentablemente hay personas que a veces se sienten aludidas y sepan que una línea que si tengo es la de si nos vamos a reír de alguien vamos a decir su nombre o sea eso sí eso no nos falla pero en ocasiones hay gente que se siente aludida que siente que se le está echando la indirecta y por lo mismo se molestan dejan su dislike ha sido una tradición acá generalmente hay un dislike por programa generalmente hay dos pero bueno ayer fue el 20% de las personas que dieron su opinión también yo me siento contento por el por el índice de audiencia que tuvo lamentablemente no fue audiencia que pudimos retener debido a todos los fallos técnicos y en este caso por algunos altercados que se dieron así que bueno de mi parte con el público se merecen una disculpa se merecen una explicación ahí está hermanos nos dice maestro Zlatan desde África desde África y desde España al mismo tiempo dice buenas niño pez no duerme amigo claro que si pez no duerme y nos dice pencho tinder aunque se encuentre en catfish ok pero bueno algunos no necesitamos de tinder y bueno pues sinceramente no es que no necesite lo que pasa es que no quiero tinder no necesito a fin de cuentas pasar por esas historias pero bueno ya que estamos en el confesionario quizás más adelante hable de eso no dice Rolo Brenes niño sería bueno poner reglas yo tuve que hacerlo con el tema del spam y preferí menos audiencia y que la poca gente llegara a valorar el contenido deberías hacerlo cierto Rolo si cierto y pues hemos hemos conversado un poco con respecto al tema de las reglas porque porque es cierto el canal de Rolo o sea el canal web es Costa Rica ha sido como que el laboratorio de todo lo de todo lo tóxico que puede llegar a ver en youtube sea los multicuentas dislikers este sea los spammers sea de todo siempre ocurre en el canal de web es Costa Rica pero bueno pues entendamos que web es Costa Rica tiene un nivel de convocatoria bastante amplio y que pues para muchos es un escaparate el hecho de comentar ahí entonces pues para ellos era muy fácil decir pásense a mi canal no pero pues ya llegó a un tema a un nivel agresivo no que inclusive gente que ni siquiera gusta de su canal que ya se querían colgar no en este caso del rating de web es Costa Rica y bueno lo que ocurrió ayer como digo fue algo simple si a fin de cuentas no es algo tan este no es algo tan delicado siempre y cuando no se repita y bueno aquí los saludos entre Yalex entre Jonathan dice Luis Choca yo no desee nada no me castigues no bueno ahí está comentario de Luis Choca es totalmente en burla o sea es totalmente en broma entre nosotros porque yo si le comenté mira Luis Choca dependiendo que tan bien me vaya o sea yo le comenté ayer dependiendo que tan bien me vaya haré directo o no y bueno como me fue re mal por eso es que pues hice directo y aparte salió muy mal nos dice Maestro Yalex fíjate en mi foto de perfil te suena ojo con lo que dice Maestro dice Luis estás en todos lados donde sacas tanto tiempo bueno pues este lo que pasa que Luis Choca es adolescente y eso ayuda mucho nos dice Yalex FF que lindura Maestro claro que si dice Jonathan Morán Pencho que onda ese Tinder es original bueno ahí nos explicará y bueno dice Luis Choca niño no entiendo cuál fue tu error por cierto en qué te equivocaste bueno Luis Choca sinceramente si yo hubiera estado con mis cinco sentidos colocados en lo que yo estaba haciendo anoche o sea cuando yo estaba transmitiendo seguramente habría notado el problema lo habría cortado de raíz en su momento no habría trascendido no habría llegado darkroom molesto no habrían pasado las cosas que ocurrieron y sinceramente yo al reescucharlo me sentí bastante pues bastante torpe y es verdad o sea todo pasó frente a mis narices y nada pude hacer al respecto así que en ese sentido pues sí mis disculpas porque no me comporté como la persona que suelo ser por eso ese ese sí fue el detalle bueno nos dice Pencho que nunca ha ocupado Tinder que no sabe cómo funciona bueno Pencho Galleta pues este no creo que alguien de aquí lo sepa nos dice Jonathan Moran jajaja ah está bien Pencho comenta yo no puedo pasar por los live de Rolo por el horario suele pasar nos dice Luis Choca maestro pero si hace meses no juego PES Mobile y maestro Zlatan se queda estupefacto comenta Rolo en verdad no era gran convocatoria pero llegaban a ser spam y no por el canal en sí lo bueno es que sirvió la limpia bueno Rolo es que para lo que implica el mundo del PES acá en al menos acá entre Centroamérica Latinoamérica bueno al menos entre México y Centroamérica pues ya tener este 23 30 40 espectadores ya es así como que una barbaridad sinceramente nos dice Luis Choca hay lag ojo chavos eso sí está triste eso sí está triste no pues miren chavos si hay lag no sé qué hacer porque ya lo tengo pues lo tengo bastante tengo bastante rebajado por acá la configuración de este broadcaster así que no hay mucho que yo pueda hacer aquí y me disculpo y va de nuevo o sea que eso quiere decir que también este puede ser un directo desechable si este no pues que que tristeza no que tristeza ahora sí cuando el el internet de todos sienten que falla al mismo tiempo es porque lo que está fallando es acá no está acá dice Jonathan Morán Luis creo que la disculpa de niño es porque dejó que pasaran las cosas yo como también andaba con la pendeja casi lo dejé pasar también si Jonathan Morán pero no bueno sí sí exactamente bueno que no entiende la explicación lamentablemente por el bueno chavos ustedes díganme hasta qué momento nos regresamos y bueno sepan que así como yo también vuelvo a los directos pues también vuelve vuelve el hating y vuelven los padrinos mágicos y vuelve vuelve el mal y vuelve la perversidad yo sé que esto solamente va a parar cuando yo deje de hacer directos en este canal pero bueno ya veremos cómo solucionamos esto nos dice Rolo Brenes se pegó un momento pero ya va bien bueno pues así como se pegó así como se pegó hace hace unos minutos sepan que ayer así se pegó a cada rato y de verdad no podía haber comentarios que tuviesen hilo se escuchaban bien pero había mil broncas bien aquí nos dice Pencho yo lo más que he tenido con los coyotes han sido unos 8 o 9 bueno Pencho Galleta pero pues eso está bien nos dice Luis Choca solo se trabó en la explicación justamente hay cosas raras nos dice Maestro Zlatan bueno yo estoy de ayunas amigos hasta la noche no puedo beber ni comer bueno Maestro Zlatan coméntanos a qué se debe porque sabemos que también son fechas muy especiales así que bueno pues todo lo que nos puedas explicar para que sigamos entendiendo y aprendiendo se va a agradecer muchísimo 5 espectadores todavía por acá les agradezco que tengan la paciencia de aguantarse este directo pero bueno sepan cierto cierto dice Maestro Zlatan si mes de Ramadán cierto cierto pero bueno ahí está ahí está Maestro Zlatan quien nos está explicando nos está orientando y recuerden chavos este es muy importante entender y conocer las demás culturas PES es un es un juego cuyo pues yo yo diría que su mayor campo de pues de ahora sí que en este caso de jugadores está en el Medio Oriente que hacen ediciones fantásticas está en el norte de África está también en algunos lugares como Indonesia entonces pues bueno la mayoría de esos editores la mayoría de esos modders que son verdaderos héroes para el PES al menos en el mundo de la PES son unos héroes pues este todos ellos comparten comparten esa costumbre tienen esa cultura tienen esa fe y por eso es que debemos debemos además respetar mucho eso no les debemos exigir trabajos ni nada forzados porque bueno son días sagrados y nos dice también Luis Choca bueno niño adelante con la explication Luis Choca yo ya no sé en qué punto me quedé de la explication lo que sí puedo decir es que ya hoy estoy dispuesto a responder absolutamente cualquier huevada que me pregunten porque sinceramente yo ya necesito como que purgarme y limpiarme de muchas cosas yo creo que ya se vale nos dice Maestro Zlatan claro tenemos mucha fe en Dios amigo ahí está el comentario de Maestro Zlatan es así y pues bueno en mi caso me da me da mucho gusto que pues los primeros en impulsar mi canal pues justamente como menciono es la gente del norte de África la gente de Medio Oriente gente de la India gente de Pakistán gente de Indonesia ellos fueron las primeras personas en levantar y en impulsar mi canal yo sé que desde hace no tanto tiempo es que yo estoy haciendo contenidos en español pero bueno pues la verdad es que siempre con toda la con toda la gente de todas las creencias y religiones yo tengo muy buen rollo y mucho cariño y nunca nunca yo jamás entraría yo en los estereotipos con los cuales a veces se etiquetan a unos o a otros sepan que el mundo no es así y si ustedes conocen gente como maestro Zlatan y muchos otros más se dan cuenta que son de las personas más educadas respetuosas y divertidas que pueda haber nos dice Pencho he visto trabajos míos en países de Medio Oriente que chingón se siente por eso digo que el Medio Oriente es maravilloso para el PES es clave en el PES no dicen que ahora se laguea pues Luis Choca yo ahora sí que puedo hacer que puedo hacer no sé qué hacer porque ya cuando tienes al mínimo ya este tu broadcaster ya lo tienes con el mínimo de bitrate pues ya no se puede hacer más hay lag hay lag señores hay lag no se preocupen que la explicación está maldita si Luis Choca lamentablemente es así yo sé que están intentando tirar el directo pero no pasa nada si este ya no vamos a ya no vamos a hablar de eso chavos ya no vamos a hablar de eso bien saben que les propongo algo les propongo algo llegando a los 30 minutos de transmisión voy a cortar y voy a hacer otro directo nuevo sale eso es lo que lo que yo propongo hacer y vamos a ver vamos a ver qué sale vamos a ver qué resulta me disculpo por el tema de lag a veces así se da pero créanme que en este momento estoy registrando una buena conexión eso es lo que a mí me extraña ustedes tranquilos ustedes con calma y paciencia voy a hacer un nuevo directo las dos soluciones una de ellas puede ser dar F5 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 porque pues voy a regresar en cuestión de quizás un minuto quizás dos o la otra sea regresar a mi página de inicio y ahí verán que hay un pues hay un directo emitiéndose totalmente en vivo esas son las dos alternativas que tenemos pero bueno dice Luis Choca no se puede hablar de eso niño al menos escribí la respuesta si está pegando pero no se preocupen vuelvo enseguida ok va de nuevo va de nuevo chavos va de nuevo vamos a tener que volver de esta manera no es como yo hubiese deseado pero así es como tienen que darse las cosas y ni modo yo ya me di cuenta de que no puedo no puedo yo compartir este no puedo yo compartir que voy a hacer directo porque de repente empieza a pegar de manera sospechosa ni modo esas son las tristes realidades bueno aquí estamos de nuevo estamos de nuevo transmitiendo bien gracias youtube gracias por informarnos era lo que necesitábamos justo lo que necesitábamos y ya llevamos 25 segundos de transmisión en directo esta es la segunda parte del confesionario ya estuve hablando de un tema que está medio pues está medio incómodo pero bueno finalmente se puede hablar de las cosas no hay bronca chavos no hay bronca ya dije ya dije lo que lo que pasó ya conté cómo me siento al respecto ya me disculpé así es como están las cosas uy seguimos teniendo broncas seguimos teniendo broncas si se va se va a seguir colgando el directo se va a seguir colgando el directo y lo repito justamente porque se puede cortar y se puede quedar ese diálogo sin este sin existir por eso es que estoy repitiendo frases y se me ha quedado ya como una triste muletilla ya como un un grave error de que a veces repito repito las frases justamente para que no se vayan a perder al final no pasa nada gracias dos espectadores aquí en the house excelente qué bueno que están por acá pueden comentar pueden escribir todo lo que piensan aquí nosotros vamos a permanecer por supuesto a veces si tenemos el bitrate muy irregular de repente se cae son cosas que son cosas que se dan lo único que espero es que esto se mantenga dice Luis Choca que se volvió esperemos que no se vaya Luis Choca esperemos que no se vaya porque como digo tengo buena conexión en este momento me marca buenos índices me sorprende un poco que se cuelgue que se caiga es algo es algo que sí lamento tiene otras explicaciones había algo que mencionaba Rolando Brenes algo que estaba comentando Rolo y es que precisamente me dice que anda mejor por Hangouts sí 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 estoy consciente de eso de hecho pues nosotros hemos visto que PES Platicando Con se hace precisamente por la vía de Hangouts pero el gran problema que existe acá es que después del programa que se hizo al fin de fin de año en concreto el programa del 30 de diciembre que se hizo justamente a fines de 2007 a partir de ese programa pues mucha gente ha querido pues ha querido meterse a mi Hangouts no este como que hackearlo descubrirle cosas no voy a mencionar por qué pues yo creo que es muy obvio es el mundo de Javi dos puntos pues venga una cadena de dos puntos para desear lo mejor en este mundo tal vez eso es lo que necesitamos una simple cadena de dos puntos v y ya no hago más explicaciones ya no digo más de nada porque después se cae y después todos somos infelices y eso no puede ser eso no debe de ser bien este nos dice el mundo de Javi de qué hablas bueno pues he estado hablando de que de que ha halagueado de que se ha caído esto de una manera muy fea y tuve que rehacer el directo por eso este es la parte dos la parte uno pues ya quedó en el olvido ya quedó por allá muy mal muy mal plantada y de eso estábamos hablando el mundo de Javi de que de que se cortó y de que justamente no puedo hacer yo este directo por hangout aunque resulta una alternativa mucho más segura porque hagan de cuenta que mi hangout es algo donde puta madre bueno puta madre no se vuelve a caer se vuelve a caer se vuelve a caer demos gracias demos gracias a la gente de siempre demos gracias a la gente de siempre porque nos está tirando el directo que que horror que horror que pesadilla que vergüenza así no se puede así no se puede señores nos están tirando el directo que que horror señores que horror pero esto es lo que se vive cuando se intenta grabar este programa si que que desgracia en serio me disculpo me disculpo este pero me disculpo también conmigo mismo porque esto no esto no tiene razón de ser esto no debería de existir se siente feo la verdad se siente feo cuando se cae de esta manera y por eso yo creo que voy a terminar cortando todo lo de directo y todo lo que suceda yo de verdad que tenía toda la intención de de tener un programa fluido de tener un programa entretenido y que eso se quede para la gente que llegue en la noche dice Luis Choca vuelve y quédate Dios de my life Luis Choca tú ya sabes lo que tienes que hacer tienes que colocarte de pie estirar tu brazo derecho llevar tu mano derecha lo más arriba que puedas y con tu mano izquierda sostener tu pie izquierdo eso es lo único que tienes que hacer obviamente tu pie izquierdo lo tienes que sostener hacia atrás o sea tienes que llevar tu pierna izquierda hacia atrás y sostener tu pie izquierdo con tu mano izquierda eso es lo único que tienes que hacer Luis Choca lo único que tienes que hacer y con eso se va a dejar de caer el internet es un truco es un truco y siempre funciona dice Luis Choca que ahora parece estable ojo y dice Luis Choca tengo que colocarme la mano en la chota si me acuerdo a veces funciona no Luis Choca era lo del pie izquierdo bueno cero espectadores nos lo hemos ganado a pulso pues ya ya se ha hablado de lo que se tenía que hablar y voy a tener que hacer bastante trabajo de edición yo quería descansar hoy y cuando hablo de descansar es únicamente salir a caminar a hacer unas compras este tomar el sol porque también se puede hacer desde acá desde esta casa se puede tomar el sol no dice Luis Choca number one spectator el más fiel claro que si el espectador número uno Luis Choca dice Luis Choca wey ya que estamos solos haz la explicación Luis Choca pero cuál es la explicación que quieres o sea este es confesionario o sea yo no le tengo miedo o sea todo lo que tú quieras que yo diga lo voy a decir siempre y cuando no sea el tema tabú pero todo lo demás tú pregunta pregunta y yo diré o sea yo responderé sin miedo yo ya dije vale verga la vida o sea ya a nada le temo o sea ya ya este yo ya perdí la vergüenza yo ya perdí todo o sea la dignidad si la tengo la hombría por supuesto que sigue intacta o sea ahí no hay bronca pero dice la confesión sobre lo sucedido en el directo de ayer bueno Luis Choca ahí te va ahí te va este pero es que no no sé por qué tenga que ser confesión yo ya lo dije en el directo anterior o sea pero la versión resumida es esta llega Judit la maléfica mansilla no la saludan dice que o bueno comentó que que este que pues era así como el club de los machos que ella no este pues no se sentía bienvenida o no se sentía parte palabras más palabras menos llega Mike la raza celeste así como acaba de llegar ahorita diciendo hola y que dice saludos a niño pues este también llegó Mike la raza celeste y le dijo a Judit que se podía ir no pero pues quizás Mike la raza celeste se lo dijo también en un tono que si alguien lo interpreta de cierta forma pues suena como un lárgate no y entonces se fueron contrapunteando este en un en unos cuantos comentarios por ahí después se va a Judit la maléfica mansilla se queda Mike la raza celeste se va Mike la raza celeste llega Darkron Darkron estaba muy molesto estaba muy molesto con Mike este yo andaba en la pendeja sinceramente ni me dio para leer bien la conversación no me dio la cabeza tampoco para estar pensando lo que estaba ocurriendo en ese momento llega Darkron preguntando por Mike yo no tenía ni idea de que coña estaba pasando al momento de reescuchar el programa ya pude entender la razón entonces ese fue el detalle y por eso mismo estoy diciendo que pues justamente la política de aquí del canal y también esta política personal que tengo y también con el programa es la de la de respetar a las mujeres nos caigan bien o nos caigan mal y justamente un comentario de Darkron decía que que o sea algo así como que muy macho con las mujeres pero cuando había un hombre pidiendo una explicación que bueno pues que que Mike no estaba presente pero bueno como digo si yo hubiera estado en mis en mis sentidos colocados realmente en el directo no hubiera estado yo preocupado o triste por motivos personales pues esa situación se habría cortado de raíz y no habría existido la necesidad de que terceras personas se hubiesen molestado como tampoco esto habría derivado en que me hubieran surtido también a buenos dislikes entonces pues no había necesidad de pasar por eso además yo estoy consciente de mis políticas estoy consciente de pues también de al menos de los valores que yo intento promover en este canal que aunque no sean muchos pues por lo menos si son positivos y eso fue lo que pasó entonces este sí Luis Choca eso fue lo que pasó o sea yo no me di cuenta como te digo hasta que reescuché el programa justo después de haberlo grabado no quería yo dormir no me sentía bien como para poder dormir entonces reescuché el programa ya a los minutos finales pues ya este dije ya me dio sueño me voy a dormir pero eso fue lo que pasó nos dice no es por nada niño pero tú en los directos lidias con cada pavada pinches haters son únicos lamentablemente Luis Choca el mundo del el mundo de youtube es así el mundo de youtube es así si tú por ejemplo comentaste algo que haya hecho ofender a alguien si tú no leíste a tiempo el comentario de alguna persona este medio ofendida o si alguien se sintió aludido por lo que tú mencionaste o lo que sea ya es un dislike ya es un hating ya son mil cosas ok se acaba de cortar chavos se acaba de cortar así que tranquilos 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 chavos esto esto va a regresar ok ya vamos a volver vamos a volver ok vamos a contar 3 2 1 si nos están nos están tumbando nos están tumbando el directo si si se va a caer nos están tumbando el directo eso eso si es neto lo es choca eso si es neto como digo esto ya no tiene que ver con mala conexión justamente tenemos los niveles de bitrate adecuado pero bueno lo único que yo puedo hacer es pronto cortar y volver a iniciar porque lamentablemente este están usando cierto truco que hace que se caiga el directo no dice Luis Choca y por eso te dejaron dislikes madre mía esto está lleno de anarquistas y sensibles Luis Choca tras bambalinas ocurren tantas cosas que no te imaginarías por eso este es el confesionario dice Luis Choca te eligieron como moderador si si Luis Choca es nuestro moderador interino ya saben estamos confiando en su experiencia en la experiencia que tiene él este moderando canales grandes yo la verdad no no quise darle el nombre ok ok se vuelve a caer se vuelve a caer muy mal que estamos que mal que estamos vamos a ver que sale vamos a ver que sale ok ya se reanuda dice que se la jodan esos pero bueno dice parece que es deporte nacional joder niño si joder a niño es un deporte nacional y sepan que yo soy a veces la persona menos enterada en el por qué tengo mis teorías si sé muchas veces por qué se trata también estoy consciente de de qué clase de personas este proviene este tipo de situaciones pero pues sepan que a mí me parece bastante bastante chistoso y bastante ridículo que que todo lo quieran condensar por por las benditas redes sociales no no es para tanto chavos dice llegué puntual Mike la raza celeste siempre llega puntual pero llegaste a la segunda parte nada más bien voy a cortar con este directo lo voy a hacer pronto me refiero a cortar con el directo y ya como dije pues si Luis Choca tiene experiencia moderando canales grandes yo por ese motivo es que dije pues no no queremos rebajarle el nivel a Luis Choca pero pues está en un periodo interinato el cual este pues pues yo sé que si que si resulta ser muy bueno pues se va a quedar con la herramienta forever bueno ojo que quiere volver Víctor el crack bueno pues dice salúdame saludos bien saludos a Víctor el crack bien lo que voy a hacer es cortar con esto pronto así pronto y vamos a volver vamos a volver vamos a volver vamos a volver vamos a volver